Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nacho Ambriz se molestó con su equipo tras el empate contra FC Juárez. Ignacio Ambriz no la pasó nada bien en el partido que su Toluca empató 1-1 contra FC Juárez, pues además de que salió molesto por el desempeño del equipo, el entrenador hasta terminó por hacerse de palabras con un aficionado escarlata en el Estadio Nemesio 10. Ambriz consideró que sus jugadores por momentos parecía que no estaban concentrados peleando por el cuarto lugar, que es importante porque les da el pase la liguilla directo y una semana de descanso extra. Que afortunados somos y si no le damos valor también que estamos peleando a un partido el cuarto lugar, pues realmente no podremos estar para pelear una liguilla y poder luchar por un campeonato, el DT también fue autocrítico y dijo que realizó los cambios muy tarde, lo cual resultó costoso en un duelo donde empezaron ganando, pero los alcanzaron en el marcador y no pudieron ganar para asegurar ese cuarto sitio. El equipo intenta jugar bien muchos lapsos del partido. Hoy sabíamos que era un rival difícil, que se iba a meter atrás, que nos iba a jugar a la contra. Ellos tienen la primera oportunidad de gol, sabiendo que estábamos muy abiertos. Creo que el equipo no es criterioso muchas veces en el sentido de saber cuando tiene que jugar a un toque o jugar de dos toques, y hoy tampoco es que sea un partido que lo perdimos tácticamente. Yo creo que, si hoy busco ser responsable de algo, creo que me tardé en los cambios. Por otro lado, Thiago Boulpi da la cara y responde a los abucheos de la afición. Los Diablos Rojos del Toluca han puesto en riesgo su pase directo a la liguilla en el torneo clausura 2023 de la Liga MX al igualar en condición de local en contra de los bravos de Ciudad Juárez en la actividad de la jornada 16. Ante la reacción negativa por parte de su afición, el portero Thiago Boulpi expresó en entrevista en la zona mixta que es aceptable su sentir por el resultado ante la exigencia de lograr los objetivos en el semestre. Es normal, la afición siempre quiere la victoria como nosotros. Hoy era un partido complicado, difícil, un rival que tenía muy claro a lo que quería jugar, que era estar atrás, esperando una contra, una pelota parada y no es fácil, destacó. Con respecto a la conversación que tuvo con Alfredo Talavera previo al cobrar el penal, el guardameta brasileño confesó la gran presión que se vive por la responsabilidad de convertir el gol o quedar en ridículo. Es normal en el fútbol la presión que un portero hace en el que va a patear, comentó. Con este resultado, los Diablos Rojos del Toluca necesitan de la victoria o que los Esmeraldas de León y los Tuzos del Pachuca no ganen en la jornada 17 de la Liga MX, para lograr el pase directo a la liguilla en el torneo Clausura 2023. Por último, exhiben fuerte pelea entre Ignacio Ambriz y un aficionado. Con el empate de ayer, los Diablos Rojos del Toluca pusieron en peligro su boleto directo a la liguilla, por lo cual se tendrán que jugar todo en la última jornada, cuando se midan a los rayos del Necaxa en la cancha del Estadio Nemesio X, encuentro que en el papel lucen como favoritos. El cuadro escarlata ha sido el equipo más irregular del torneo, lo que ha causado molestia en la afición, quienes estallaron en redes sociales y en el estadio, después de que su equipo no pudiera sacar las tres unidades ante Bravos de Juárez. Incluso, algunos pidieron salida de Ambriz. Ambriz fue duramente cuestionado y pese a que desde su llegada al infierno, los ha mantenido en los primeros planos. Los seguidores no están del todo convencidos. Cuando el estratega mexicano estaba por meterse a los vestidores, un aficionado le reclamó, por lo que Nacho se acercó a las tribunas y empezó a encararse con el seguidor. Por supuesto, la reacción de Ambriz dividió opiniones dentro de la propia afición, ya que un sector lo defendió, mencionando que antes de su llegada no se tenía un proyecto establecido. Sin embargo, otro grupo de aficionados señala que la presión lo ha rebasado.